Yo sé que tus padres no te quieren conmigo No sé si será por mi tatuaje la forma en que yo vivo Dile que tú me quieres Que no le hagas caso lo que le digan Nos vivimos enamorando día a día Dile que yo soy el que te quiere Explícale lo que sucedió Entre tú y yo la cama se encendió No sé cómo va Dile que tú me quieres Que no le hagas caso lo que le digan Nos vivimos enamorando día a día Dile que tú me quieres Ya no quiero ocultarlo, quiero tenerte sed Hablo con tu madre aunque sé que es difícil de conocerla Que no se deje llevar con la apariencia Porque mi corazón siempre te trata con esencia Tú más que nadie sabe cómo yo soy contigo No importa mi estilo de vida Tú me quieres así Tú más que nadie sabe cómo yo soy contigo No importa mi estilo de vida Tú me quieres así Dile que tú me quieres Que no le hagas caso lo que le digan Que no le hagas caso lo que le digan Nos vivimos enamorando día a día Dile que yo soy el que te quiere Explícale lo que sucedió Desde tú y yo la cama se encendió No sé cómo pasó Chica, ya soy ma Chica, ya soy ma B-inges Siempre que estamos juntos se hace bueno el momento No me quieren contigo Porque nadie sabe lo que por ti siempre Cómo hacer que callen Dicen que yo no soy fiel Yo te ha demostrado Que mis ojos son más difíciles No soportan que no vaya bien Amigas comentan cuando no ven felices Vete y dile que yo te trato bien Que le están mintiendo de lo que de mí le dicen No soportan que no vaya bien Amigas comentan cuando no ven felices Vete y dile que yo te trato bien Que le están mintiendo de lo que de mí le dicen Dile que tú me quieres Que no le hagas caso lo que le digan Nos vivimos enamorando día a día Dile que yo soy el que te quiere Explícale lo que sucedió Explícale lo que sucedió Entre tú y yo la cama se encendió No sé cómo pasó Solo que tú me quieres Que no le hagas caso lo que le digan Nos vivimos enamorando día a día Por qué la vida mía No me falta mucho del futuro I guess you're I guess you're I guess you're